De esta canción que me gusta mucho Y a ver que tal sale, porque nunca he tocado con esto Y a ver que tal sale, porque tal sale, porque tal sale, porque tal sale, porque tal sale el sábado Ay, el santo se parece al sabio y yo bailo con él El fuego se vuelve en plena Oba, oba, ha sido un canto cansado de rutina Sueña, sueña, te jugamos el canto de su plena Oba, oba, corobado, florechado y me recuerda Sube y baje, espiralando, oba, ya lo que me han bailado No más que entre la luz, me voy de mí Cargando, tori, tori, cántaros de dulce, cántaros de fuego, bailarí No más que entre la luz, me voy de mí No más que entre la luz, me voy de mí No más que entre la luz, me voy de mí No más que entre la luz, me voy de mí Ay, el santo se parece al sabio y yo bailo con él El fuego se vuelve en plena El fuego se vuelve en plena Ay, el canto se parece al sabio y yo bailo con él El fuego se vuelve en plena El fuego se vuelve en plena El fuego se vuelve en plena ¡Gracias!